¿Quieres conseguir estos 10 objetos de forma gratuita? Pues no se diga más, ingresa al juego, Island of Move, luego dirígete al bicho este, y ingresas los siguientes códigos. D, este te desbloqueará la varita cinética. Headmobbing, este te desbloqueará las gafas de alta velocidad. Setting testaje, este te desbloqueará la mochila de construcción. Strickead pose, este te desbloqueará la gorra de acetreo. D, este te desbloqueará los auriculares cardio, y por último, World of Vive, este te desbloqueará el compañero cristianino. Todos los códigos aparecerán en la pantalla, para que puedas guardarlos y cajearlos. Muy bien, ahora nos faltan 4 objetos restantes. Estos últimos se encuentran en el juego, Mansion of Wonder, una vez dentro, nos dirigimos a este otro bicho raro, y ponemos los siguientes códigos. D, este te desbloqueará el compañero cabeza pegajosa, que va en la cabeza X de Xartist, este te desbloqueará la mochila de artista. Particlewizard, este te desbloqueará los libros encantados de mago. Boardwalk, este te desbloqueará las colas en llamas. Y por último, T, este te desbloqueará la aura espectral. En la pantalla estarán apareciendo los 4 códigos restantes para que los guardes y después los cajes. Y así de fácil tienes 10 objetos más en tu inventario, si de casualidad no te dan el objeto deseado, tranqui, que te lo dan en unos minutos. Y eso sería todo, chao.